Hola muy buenas tardes, como están? Espero estén teniendo un bonito domingo Hoy es domingo 19, creo que es 19 de agosto del 2018 Y bueno pues, hoy es domingo de segunda, si encontré unas cosas, he estado yendo a las segundas Una que otra vez por semana, y en esta ocasión encontré tres muñecas Hoy fui y encontré una muy bonita, también he encontrado otras cosas que se las voy a enseñar Hoy la verdad tenía mucha flojera, o tengo mucha flojera Así que nomás fui a la segunda de aquí, que está cerquita de mi casa Porque aquí en mi ciudad hay dos segundas, una segunda que está como a 5 minutos en carro Y la otra que está como a unos 20, 25 minutos en carro igual Pero la verdad tenía flojera de salir, nomás salí hoy a hacer toda mi despensa y mis cosas que necesito Para supuestamente no ir entre semana, porque luego nomás voy y voy y voy y voy y gasto y gasto Entonces, supuestamente hoy fui y compré todo lo que necesito para no salir esta semana Eso espero Ok, primero voy a enseñarles este, este no sé si es un sofá o una cama Este ya lo había comprado, pero se me había olvidado enseñárselos Y este lo compré a 99 centavos Pero de otra manera, sea sofá o sea una cama, está muy bonito Y pues para mis chicas, ya van a tener un lugar donde sentarse, está en buenas condiciones Y obviamente es de Barbie, ahí tiene el logotipo Y pues no, 99 centavos estuvo muy bien Y otra cosa, este lo conseguí Este, yo creo que el jueves o el miércoles, uno de esos dos días Y es como una máquina, una vending machine, una máquina para vender Y como pueden ver todavía tiene este cartoncito ahí que quiere decir que está pues nuevo en sí Y lo único que le falta es esta cosa que es como un arco, un diseñito aquí Y se supone que Bueno, primero les voy a enseñar que me costó a 3.99 Y se supone que Que aquí lo llenas de cosas Están mirando en las fotos que trae como zapatos O incluso le puse unos para andar ahí nomás Probándole Tú lo llenas de accesorios Y ya pues Ya nomás lo abres y se lo sacas Este También se supone que lo llenas Y este, se supone que Que lo llenas de por atrás Porque esto se le quita Y este Y entonces Se supone que hay cosas ahí, ¿verdad? Entonces se supone que tú le vas dando vueltas así Pero lo que he notado que este como que se atora Se supone que tú le vas dando vueltas y ya cuando llega ahí Lo bajas Y supuestamente se cae acá Pero en otra ocasión Estoy pensando que les voy a hacer un video Enseñándoles esta maquinita Y el armario que compré hace También unas semanas atrás Creo dos Una semana atrás Ya lo limpie Ya está arreglado Y nada más falta que le Le ponga unas cositas Para enseñárselos Y pues estoy muy contento con esta compra 3.99 Pues si se me hace Se me usa muy bien el precio Sobre todo porque está nuevo Lo único que le faltó Pues fue esta cosa Que está acá arriba Ok Y ahora sí Con las muñecas Voy a empezar Con las que conseguí Creo que el jueves Las conseguí El mismo día que conseguí Creo que el armario Ok Y ese día Había muchas 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 Barbies Había muchas De esas monitas Que Que son de Monster High Pero a mi la verdad No me gustan Y lo que he notado De muchas de esas muñecas Que usualmente Vienen sin brazos O sin manos O sin patas Y pues no No me llaman Esas no me llaman la atención Porque están muy delgaditas De su cuerpo Entonces siento que Se va a hacer muy imposible Buscarle ropa Para ellas Tal vez compraría Porque sé que hay Una de unos gatos Unas gatitas Esas tal vez Si las veo Si las compro Y bueno Aquí está una muñeca Aquí está la primera Yo casi estoy seguro Que esta es como De una princesa O algo La verdad No sé por qué Se me hace Algo Parecido así Pero me gustó mucho Su tono de piel Y su cara Se me figura Como si fuera hispana Tiene el cuerpo De goma Que se doblan Sus pies Sus rodillas Pero tiene la cinturita Delgada Es como las de No me recuerdo Cómo se llama Este cuerpo Pero pues pueden Observar Cómo es No está muy grande Que el De Barbie Ahorita original Y está en perfectas Condiciones Esta chica Me costó 99 centavos Está muy bonita Ya le quiero arreglar Para ponerle un besito Un besito como rosita Siendo que le va a quedar Muy bien Y esta Me encantó Porque esta es una Made to move Está greñuda Y creo que esta es la que Traía la blusita azul Creo O Teresa Está muy bonita Está greñuda La voy a arreglar No sé si es mi imaginación Pero siento que tiene pegamento Espero y no De todas maneras Está muy bonita Pues es una Made to move Así que Muy perfecto Y también 99 centavos Así que ya A ratito O mañana Yo creo que las voy a lavar Porque ahorita Voy a hacer un pastel Para ir a la casa De mi mamá O solamente los domingos Lo que hacemos es Este Yo hago un pastel O ella hace algo de comer Y ya nos juntamos En la tarde Y pues Nos juntamos Platicamos Vemos películas Y nos la pasamos bien Y la última muñeca De hoy Es esta Esta la acabo De comprar Ahoritita No Vengo llegando Fui a la Walmart Como ya les comenté Pero primero Pasé a la segunda Y esta Es la única muñeca Que encontré Como he dicho Había varias muñecas Muchas Barbies Muchas Monster High Pero ni una de Me llamó la atención Tal vez Esta me llamó Mucho la atención Porque viene vestida Con su vestido original De terciopelo Y viene Con su maquillaje Muy bonito Y aparte Tiene pestañas Está en muy buen Con Muy Condición Perfecta Esta muñeca No sé De qué será Pero obviamente Me imagino Que es algo De fiestas navideñas O algo así Por su vestido Y Es que este vestido Está bien bonito El diseño Que le han puesto El material Que han usado Todo Todo Está muy bonito Está un poquito Apretado Pero wow Está muy bonito Si alguien Sabe Por favor Déjenme saber Ustedes son muy amables Cuando me Cuando me dan La información Pero está muy bonito Esta muñeca Y aparte También trae No sé Cómo se llama Esta parte Alguien Que sabe De moda Ha de saber Y el precio Aquí está A 99 centavos Y pues la muñeca Viene en perfectas condiciones Lo único que le falta Es sus zapatos Que yo sepa Tal vez le falta Algo aquí Porque como que Tiene un hilito Tal vez un adorno Pero está Súper hermosa Esta Esta la voy a lavar Para poderla Acomodar bien Para presumirla Y otra cosa Que compré Hoy Que no es No es de la segunda Pero este Como va a ser Cumpleaños de mi mamá Este sábado que viene He estado comprando Cosas En Amazon Y encargué Esta muñeca Esta no es Barbie Pero yo tenía Muchas ganas De esta línea Aquí en la Walmart No la venden Ni en la Target De la Hacienda Cerca de mi casa No están Y pues esta es Una Fresh Dolls Y esta línea Se enfoca nada más En muñecas Morenitas Esta no la voy a abrir Ahorita Pero si la vamos a abrir Más adelante Para que podamos ver Aquí atrás Están las demás chicas De esta línea La información De la creadora Y pues está muy bonita Y este Y también otra cosa Que se me hizo Hoy fui al dólar Porque como les dije Es el que me hizo Más pronto Y estaban vendiendo Unas lucecitas Muy curiositas Y compré Unas de ¿Cómo se llama? Unicornios Y también Unas de Flamingos Y también vendían De piña Pero no compré Las de piña Pero se me hacen Muy bonitas Aquí está Prendida ya Nomás las monté Aquí para Verlas Obviamente no se pueden Distinguir por Porque está Prendida Pero así está Están muy curiositos Y bueno Pues ya eso Ha sido todo Espero les haya gustado Este video Muchísimas gracias Por ver Muchísimas gracias Por comentar Y por dejarme saber Información De las muñecas Y pues Aquí está otra vez Este Maquinita Y el Sofá O cama No sé qué será Y bueno Pues ahora sí Ya con eso me despido Espero que tengan Un bonito lunes Disfruten su día Se cuidan mucho Y se la pasen Muy bien Y nos vemos Entre semana Para enseñarles Cómo han quedado Las chicas Que ya las tengo listas Ya tengo lista Esta Mitch Y A la otra Barbie Así que otra vez Me despido Y otra vez Muchísimas gracias Y los veo después